Muy buenos días, aquí también le estamos presentando el diseño de una red contra incendio de una planta farmacéutica. Básicamente lo que se hizo aquí fue una ingeniería básica y de detalle con la asesoría de una empresa especializada en redes contra incendio para hacer el levantamiento de la red enterrada de esta planta y pasarla de manera aérea. Para este diseño se usó Autodesk Plan 3D para todo lo que fue el diseño de ingeniería de detalle, como podemos verlo aquí. Se usó SILET para hacer los programas para diseño de la parte estructural. Y se hizo Ingeniería.